Si trabajamos juntos, podemos planificar el desarrollo de cada uno de los vuelos a las distintas regiones de la Argentina, con las ciudades, con las provincias, pero a la vez planificarlo con el transporte automotor, con el transporte ferroviario, vender destinos de una manera combinada, aumentar la cantidad de días que el turista extranjero se queda en la Argentina. Nos unimos porque esos dólares que aspiramos a juntar con la temporada récord son dólares que van a servirnos para dos cosas muy importantes de este momento de la Argentina. Primero, tratar de paliar el drama que en términos macroeconómicos nos generó la sequía. Imagínense que de un día para el otro a la Argentina le desaparecieron de su proyección de cuentas, de reservas y fiscales 20.000 millones de dólares. Cada dólar de más que junta el turismo, cada dólar de más que junta la industria, cada dólar de más que junta la minería o la energía, nos ayuda a superar una crisis que de alguna manera la tenemos que trabajar unidos para tratar de superarla. Pero además, trabajamos unidos en la idea de defender al turismo como uno de los vectores de desarrollo económico de la Argentina. Apelamos a eso, a que unidos, trabajando juntos, la Nación, la provincia, los municipios, el sector público y el sector privado, sigamos ofreciéndole a los argentinos el previaje, ofreciéndole a los extranjeros que nos visitan la mejor calidad, los mejores paisajes, el mejor servicio y competitividad cambiaria, pero también apelamos a que sea sobre la base de un sueño de país receptor de turistas para generar dólares, para fortalecer nuestras reservas y para hacernos un país independiente.